Música Bueno, estamos en uno de los lugares más impresionantes de todo México y que muchísima gente desconoce, estamos en el Cerro de Ocotelulco Este fue uno de los cuatro señoríos tlaxcaltecas Como les había comentado, los señoríos tlaxcaltecas eran Tepetícpac, Tizatlán, Queahuitlán y Ocotelulco y dos de ellos, Tizatlán y Ocotelulco, fueron los que apoyaron a Hernán Cortés en toda su gran alianza Hernán Cortés fue aliado del señor de Tizatlán, el señor Xicoténcatl el Viejo y del señor Maxis Caxin, el señor del Cerro de Ocotelulco Esto que está a nuestras espaldas fue aparentemente la primera fundación franciscana que los franciscanos fundaron aquí en el continente es decir, estamos probablemente ante la primera estructura religiosa construida en el territorio continental de América ¿Por qué? Porque existió una alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles Ellos, los tlaxcaltecas, los primeros, le dejarían construir a los segundos sus altares y sus templos y bueno, aquí está muestra de ello. El doctor Oscar Armando García Gutiérrez es quien expone esta hipótesis de este templo como la primera posible fundación de los franciscanos que tendría lugar hacia 1519 Es impresionante ver como de esto, de esto que ven ustedes aquí pues podemos todavía entender un poco de la arquitectura Vamos, esta es la entrada principal, ok, en donde podemos entender la disposición del templo Aunque no hay portada, vamos a hacer el análisis imaginativo Esta es la parte de la entrada, la escalinata principal en donde habría un muro, como lo ven de este lado que cubriría toda esta parte y esto sería del mismo, en el mismo caso El techo sería de madera puesto que en el siglo XVI existía esta tradición constructiva de los techos de madera Más adelante veremos algo muy impresionante en Tlaxcala Si subimos y entramos a lo que sería la nave principal o la planta principal nos vamos a dar cuenta del espacio Donde estoy parado es la parte central, la nave central Aquí tendríamos una nave lateral y otra nave lateral del otro lado Hablando en términos tecnológicos o de arquitectura Aquí podemos encontrar todavía este vano de medio punto o arco de medio punto tapeado en donde, se fijan, en la parte de arriba hay una serie de piedras labradas más o menos similares Eso es una técnica prehispánica Esa es una técnica constructiva que tanto los mexicas como los tlaxcaltecas lo utilizaban Y eso nos puede dar como un poco de información e imaginación de cómo era realmente este templo Imagínense conmigo que este arco era seguido de un arco más grande en la parte central y terminaba otro arco del mismo módulo del mismo tamaño que ese Y esta forma, esta estructura era lo que era la capilla principal Si vemos de este lado nos vamos a encontrar con diferentes etapas constructivas también Por ejemplo, en México es normal encontrarse un tipo de ladrillo muy, muy, muy delgado como este, por ejemplo y esto es lo que nos da las referencias o ladrillos un poco más delgados de que esto es del siglo XVIII Es decir, estamos hablando de que es un templo que se utiliza y que es vigente durante varios siglos no solamente uno y hoy, aunque lo encontramos en ruina pues sigue egregiamente levantado y una cosa más cuando analizamos los muros nos damos cuenta del sistema constructivo que son muros de ripio ¿A qué me refiero con muros de ripio? Es decir, hay una pared de un lado una pared del otro y el centro está ocupado por cascajo o lajas que era por lo regular material de reutilización Aquí, por ejemplo, nos encontramos una laja más o menos de estilo prehispánico de orden prehispánico ¿Por qué? Lo digo por sus características físicas y por el estilo de corte y luego otros ladrillos un poco más modernos hasta llegar a estos grandes ladrillos aproximadamente de finales del siglo XIX Como ven, este lugar es un lugar maravilloso muy poco conocido y representó una de las alianzas más importantes entre el pueblo español y el pueblo tlaxcalteca y le de las alianzas más importantes como ven, este lugar es un lugar maravilloso que le de las alianzas más o menos como ven, este lugar es un lugar maravilloso es un lugar maravilloso Gracias.